¿Cómo están todos chicos? El día de hoy por fin salió el capítulo Destrucción por parte de MundoBlog y bueno también se mostró el tráiler al final del capítulo Jubilación aunque tardó un tiempo pero bueno y eso ya lo dejaremos para otro criterio y hablaremos de ese tráiler del capítulo Jubilación pero bueno que nos trajo este tráiler y este capítulo sobre todo, no tráiler, perdón, me confundo la palabra el capítulo bueno nos mostró como Marinette ideó un plan principalmente para así engañar a Monarch eso nos mostró eso, nos mostró que también ya tenía idea de que si perdía a los Miraculous o perdía a todos también pues ya tenía un plan para engañar al Monarch y así de esa manera no llegara aunque llegara a su guarida como tal a la casa de Marinette los Kwamis no podrían revelarle su identidad porque ya ya como tal los Kwamis no pueden revelar porque Marinette no renunció a ellos como tal sigue siendo como su portadora en sentido de que desde lejos y es una portadora que nunca renunció a ellos por ellos pueden revelar su identidad no pueden revelar su identidad de esa forma entonces los Kwamis juegan con Gabriel de una manera un poco injusta eso nos mostró todo este tráiler, también nos gustó este capítulo, perdón también nos mostró el regreso de Icebox, también las ideas de Aliad por qué sirvió tanto que hagan fingido con Gabriel todo eso nos mostró y también el hecho de que Gabriel Agres recibió un cataclismo aunque bueno ya habíamos hablado de que iba a recibir un cataclismo y bueno al parecer si sufrió y al parecer Katmos se sintió muy triste por eso haber recibido un cataclismo a una persona al parecer es un trauma que él tiene y bueno también esto me llevó a teorizar de que si Gabriel Agres recibió un cataclismo Marinette también tendría que recibirlo por alguna extraña razón por el hecho de que se recuerda muy bien el capítulo Kat Blank en ese capítulo Gabriel Agres fue cataclismiscado cataclismiscado, clasmiscado, no sé cómo decirlo o recibió un cataclismo como tal, mega cataclismo entonces Marinette ya se cumplió como esa teoría o eso de estar destinado a pasar de que está destinado a pasar del destino supuestamente que tiene que volver a pasar y bueno si está destinado a pasar eso significa que también está destinado a pasar de que Marinette recibirá un cataclismo y bueno creo que esa teoría hay que analizarla en un video aparte porque es algo muy loco decir que Marinette recibirá un cataclismo creo que me gustaría ver que alguien reciba un cataclismo y bueno también vimos a Verónica la dueña del museo de cera vimos como están, vimos que Ladybug ya tenía la idea de cómo engañar a Monarch y cómo llevar las imágenes y decir que por todo París ha andado dejando mamuletos y que todos son sus guaridas como tal y engañó diciéndole que Cat no tuvo esa idea y bueno esas imágenes las miré, ya las había visto de manera, como sabemos, por todos están filtrando esto pero bueno hay muchas cosas que salieron nuevas y que no salieron así nomás porque sí, creo que me gustaron bastante aunque como tal este capítulo solamente fue como una especie de recuerdo o nos mostró solamente como el hecho de que ¿cómo te lo explicaré? no lo sé ¿cómo te lo diré? o sea fue una especie de recuerdo al capítulo multiplicación o sea que esto ocurrió antes del capítulo multiplicación el capítulo multiplicación lo que ocurrió en la noche cuando está con Alia y Edren al punto de decirle o sea este fue el final del capítulo y si bien recuerdas te lo dije en el video pasado si no lo recuerdas esta parte viene siendo el final del capítulo por el hecho cuando se, así que le atiné a la teoría a la suposición porque esto viene siendo como una especie de momento al pasado cuando Edren le dice a su padre ey no, ya no quiero ser superhéroe oye ya no quiero ser modelo perdón, si quiere ser superhéroe pero no modelo pues ya sabes lo que quiero decir entonces bueno creo que eso sí se cumplió la teoría de decir que esto iba a ser lo último del capítulo porque bueno tendría sentido porque ella recibió el cataclismo y por eso toca su brazo y bueno al final consigue una fórmula para conseguir que los miráculos sean convertidos en polvo en cenizas como muchos han dicho pero bueno al final consigue una especie de fórmula para así destruir los miráculos y convertirlos en polvo como te digo para así transformarlo en estos dos especies de anillos así que la mamá de Kagami al parecer está de su lado tomó el Tsurugi está de su lado y le dio esa especie de esfera para transformarlos en anillos mediante los poderes de los Kwamis y el polvo hacerlo equivalente al poder de los miráculos y bueno al parecer se pone los anillos por debajo de los guantes nuevos que usa porque al parecer se puso unos guantes y esa especie de ropa nueva también la cambió porque bueno recibió un cataclismo y es más posible de que lo descubran si de esa forma si sigue usando esa ropa así que tiene que usar ese tipo de ropa para que así sea más precavido y tal vez tenga razón con la teoría de decir que esa ropa lo ayudará para controlar el dolor o sea aún más fresca para controlar el dolor del cataclismo y bueno Tim también tenga más sentido por el hecho de que Natalie lo golpeó en los avances que se nos mostraron creo que por ello seguirá dañado del cataclismo y nos dice que Ladybug pues no puede usar su poder o curarlo porque bueno recibe un cataclismo y aparte se llevó la muleta encantada así que no podrá ser curado y bueno los Kwamis se miran muy felices por parte de ella además de que vimos a la mamá de Marinette también en pijama y bueno se miró muy bonita por así decirlo vimos que Alia cumplió su deber como sobre todo como una buena periodística pero bueno eso no me mostró como no me mencionó como mucho así bien me explico no me dio una gran cosa los Kwamis bueno juegan con Gabriel diciéndole que bueno no podemos decirte no tengo el poder no puedo hacer el poder de Fluff no puedo viajar en el tiempo le mienten en ciertas cosas como diciéndole que me estás engañando o que le explican cosas tal vez troleándolo pues diciéndole muchas mentiras tal vez no y bueno se confirma de que no pueden revelar pues bueno como te digo que no pueden revelar la identidad de su superior portador por el hecho de que no renunciaron a ella como tal entonces le dice que le envían a la guarida de Ladybug y bueno lo envían a la casa de Marinette diciéndole que esa era la antigua guarida donde Ladybug se encontraba y que bueno Marinette es esa especie de llave del que le dio el Maestro Fugue en el capítulo del final de la tercera temporada de Miracle Queen y lo lleva a varios lugares donde supuestamente fue la guarida de Gabriela bueno de Ladybug y Gabriela Górez va ahí y bueno al final lo es engañado por todos ellos con esas notas falsas y al parecer ese fue el plan por decir que Ladybug siempre tendrá una guarida y que los Juami siempre les dijo en un principio que le dijeran que era su guarida esa para que así engañarlo y engañarlo como diciendo que siempre Marinette no tenía nada que ver pues como dicen que fue una como idea para que Marinette nunca fuera como se dice pues la sospechosa pero cuando se descubra la verdad pues bueno sabremos que Marinette es muy lista y yo creo que Gabriela Greci se va a enterar de las identidades de Marinette y de Edren en cualquier momento porque bueno está destinado a pasar y si eso está destinado a pasar significa que va a ocurrir pero bueno me gustó mucho eso me gustó la animación del capítulo no fue la mejor por así decirlo pero bueno creo que es un buen capítulo que me agradó por así decirlo me agradó ver como Gabriela Greci está preparando su ropa nueva para así no sospechen más del daño porque vemos que su brazo está muy dañado y por eso también su ropa esos guantes para que también no se vean los anillos como tal y además para que la ropa le proteja más de herida estoy seguro que para eso también es una especie de ropa nueva y usar esos guantes para que así tuvimos la nueva transformación así lo protejan y vimos como dice que si no vas a conseguir los Miraculous si no voy a conseguir los Miraculous tú tampoco los conseguirás y nadie ganará Ladybug por eso cuando alguna vez que los destruye dice nadie va a ganar nadie ganará si yo no gano tú no vas a ganar tampoco y bueno se ha estado diciendo que en el capítulo de recreación va a ser para que vuelvan a recrear los Miraculous pero bueno creo que sostendrá que usarse el poder absoluto para eso o bueno yo supongo que para eso se va a hacer no le hay otro sentido de que como podrían enriquear los Miraculous no creo que se reclen por el Jojo de Ladybug así que bueno se usará el poder absoluto por fin veremos el poder absoluto no lo sé Rick parece falso no lo sé Rick parece falso creo que a lo mejor se decir veremos el poder absoluto y bueno al parecer muchos han dicho que estas cosas ya lo habían visto y que eso porque bueno dicen que se habían filtrado todas estas imágenes y bueno pues sí a lo mejor sí porque naturalmente todos los publican por y está mal eso lo malo te digo esto porque bueno porque es es cierto de que todas estas imágenes del capítulo se habían mostrado por Mundo Blog y otras imágenes se habían mostrado por páginas de manera mala y creo que la mayoría de los capítulos se han filtrado mucho y te lo digo en este video porque creo que la mayoría los vimos y creo que ya viendo el capítulo pues ya vemos que pues el capítulo pertenece en cada una aunque TFU también nos mintió porque o no o los embajadores para decirnos ah bueno ya que todos están filtrando imágenes pues también nosotros vamos a mentirnos o sea porque dijeron que el beso Lady Noa que se nos mostró por TFU va a ser de la parte de este capítulo y al final no fue así que bueno TFU y los embajadores nos mintieron a Bonita y Fushikara porque habían dicho eso para decir bueno bueno si ellos están filtrando todo pues nosotros también vamos a mentir de qué capítulo pertenece creo que hicieron bien en esa forma para dejarlos más entendidos pues o sea creo que lo que hicieron estuvo bien en mentir para así despistarnos de que no eran de este capítulo para suponer que es de otro y creo que está bien porque ya con eso de que se filtraron Biblias y todo eso solamente te lo digo en este video rápidamente porque veo que también de mala manera también quieren como arreglar que se vayan los filtradores y creo que pues bueno tienen razón de una forma o de otra hay que evitar que nos sigan spoileando de esa forma solamente te lo digo porque me doy cuenta que muchas imágenes si son reales y otras no que salieron de alguna manera mala pues te das cuenta en estos videos ya por este video ya nomás es la última vez que hablaremos de esto porque realmente ya como que hablar tanto de las imágenes filtradas como que dices solamente te lo digo para que entiendas un poco más este un poco más de esto y bueno dime que fue lo más que te gustó del capítulo a mi opinión me gustó mucho ver como la mamá de Kagami interactúa con los allies me gustó mucho también ver que Natalie en el fondo sigue apoyando a Gabriel aunque bueno al final en el trailer de TFU también nos mostró que no lo apoyará más y bueno también en el siguiente video te hablaremos sobre esas imágenes sobre todo lo que se nos mostró sobre el trailer de la quinta temporada de TFU y dime cuál fue lo que más te gustó de este capítulo a mi opinión es uno de los capítulos que menos me ha gustado no sé como que es un capítulo que solamente fue para mostrarnos como Gabriel agregó a los allies y ya como que ocurrió antes el capítulo multiplicación porque vimos que en el capítulo multiplicación esa misma noche pues Adri y ya en la mañana pues Adri y Adri en la noche también ya llega con Gabriel y ya le dice que ok querías decir otra cosa que ya no querías ser modelo y ya y ahí llega el día pues o sea que esto ocurrió en la noche de ese mismo capítulo y ya después los días pasaron pasaron el capítulo multiplicación es para que este capítulo hubiera sido el número 2 y el capítulo multiplicación hubiera sido el número 3 pero bueno lo hicieron para darle más emoción y en mi opinión pues fue un poco aburrido no lo sé no me gustó mucho si a ti te gustó dime qué fue lo que más te gustó creo que lo que más me gustó fue ver cómo Gabriel Agres destruía los miráculos y ver cómo recibió el cataclismo la idea de Marinette de cómo despistar a Monash pues bueno fue buena y ver que los jóvenes también fueron felices también fue buena pero bueno sobre todo me gustó más el cataclismo y también cómo Gabriel Agres toca su mano y todo y cómo destruir los miráculos pero al final dime qué piensas por favor déjamelo saber en los comentarios comparte este video para que más se enteren de lo que pienso no olvides suscribirte al canal para que así no te pierda los videos déjame tu like para saber que estás apoyando no olvides seguirme en redes sociales ahí también te estaré informando de todo y acerca sobre todo un beso y final chau chau